Este 19 de agosto, el Ministerio del Interior canceló a 1.500 ONGs nicaragüenses. La mayoría de ONGs eliminadas son evangélicas y católicas, aunque también hay organizaciones sociales, hípicas, empresariales, educativas, médicas, indígenas, deportivas y de excombatientes sandinistas y abogados. Además, el régimen aprobó reformas a las leyes para obligar a las ONGs que siguen vigentes a trabajar en alianzas con el Ministerio del Interior. El mismo que ha cancelado a la mayoría de las más de 500 organizaciones de sociedad civil en los últimos años. Las reformas también eliminan las exoneraciones y beneficios fiscales y las exenciones del pago de impuestos sobre la renta a iglesias y fundaciones religiosas, instituciones artísticas, científicas, educativas y culturales, instituciones de beneficencia y asistencia social, asociaciones civiles sin fines de lucro que tengan personalidad jurídica. Analizamos las repercusiones con Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud CISAS, y Silvio Prado, miembro de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local. El régimen ha cancelado 5.163 ONGs entre diciembre de 2018 y agosto de 2024. ¿Cuántas organizaciones de sociedad civil quedan en Nicaragua entonces? Si partimos de las que estaban registradas en 2017, que es creo yo el pico máximo de los últimos años, quedan alrededor de unas 2.000 organizaciones. El régimen se ha volado con estas cancelaciones, ilegalizaciones, cierres y demás. Aproximadamente el 73% de las organizaciones sin fines de lucro registradas en el país, lo que no significa que todas las que quedan sigan funcionando. Puede ser que muchas de ellas estén inactivas o existan solo de nombre. ¿Y de qué tipo son las organizaciones que todavía quedan? ¿Y por qué razón podríamos decir que se han salvado de esta barrida sin precedentes? Es difícil generalizar, pero las organizaciones que quedan en su mayoría probablemente sean organizaciones afines al régimen y que les hayan sido instrumentales para su trabajo. Han eliminado a la mayoría, sino a la totalidad de las organizaciones que trabajaban con mujeres, las organizaciones que trabajaban con educación o con niñez, las organizaciones religiosas, las organizaciones que trabajaban en salud fueron borradas desde, empezaron a ser borradas, bueno, desde el inicio con CISAS, pero hasta más recientemente en el 2021 y 2022, todas las asociaciones de profesionales de la salud. Entonces deben quedar algunas organizaciones empresariales, muy pocas por cierto, algunas organizaciones comunitarias y organizaciones que son afines al régimen y que están dispuestas a hacer lo que ellos les digan. Silvio, ¿cuál es el impacto de la desaparición de más de 5.000 ONGs, al menos en la formalidad, en Nicaragua? Silvio, yo, grosso modo, veo dos impactos. Primero veo un impacto político y social al desaparecer esa red asociativa en nuestro país. Es decir, desaparece lo fundamental que constituye el tejido de la sociedad civil, que es el tejido de las asociaciones. Sobre todo, si consideramos que dentro de las organizaciones que han sido ilegalizadas, no solamente hay ONG, sino que hay muchos gremios, hay muchas organizaciones de intereses, hay muchas asociaciones de fines benéficos que no funcionan como ONG. Te pongo el ejemplo, la asociación de enfermos de lupus o la asociación de caballistas, la casa de los tres mundos. O sea, hay de todo. Han hecho una tabla rasa de todo esto. Entonces, el impacto a nivel social y político es grande, enorme, porque acaba con la densidad de la sociedad civil. El otro impacto es, obviamente, es económico y también social, por cuanto elimina la posibilidad de que estas organizaciones, las que lo tenían, lleven a cabo proyectos de desarrollo o de bienestar en las comunidades donde estaban trabajando, porque les confiscan todo y cierran todas esas posibilidades. ¿Cuál va a ser el efecto de la desaparición de esta nueva tanda conformada por una buena cantidad de asociaciones evangélicas que trabajaban de manera bastante hiperlocal? Básicamente, el principal efecto es el encarecimiento de los costos de operación. Pues no van a poder trabajar, porque si no tienen posibilidad de tener una cuenta bancaria, los aportes que daban los fieles de estas organizaciones, pues no lo van a poder llevar a cabo. Las campañas, las cruzadas que hagan, no van a poder llevar a cabo. Pero hay otro efecto que se me olvidó decir en el anterior, es el efecto de una cultura política. Y eso es grave, muy grave, porque volvemos a la cultura política del pasado, del siglo pasado, pero de inicio del siglo pasado, donde no había ese interés por asociarse, donde las personas eran islotes, donde no se comunicaban para impulsar sus intereses particulares, que es el reino de la sociedad civil. O sea, se acabó con ese embrión o se va a terminar. Volviendo a tu pregunta del efecto en las iglesias evangélicas, pues no lo van a poder hacer. ¿Eso va a implicar que disminuya la labor evangélica que hacían estas iglesias? No lo creo, no lo creo. O sea, las organizaciones de fe, como su nombre lo indica, los mueven otros intereses, que no solamente es el desarrollo, no es la formación, sino es la fe religiosa. Y eso, pues, no se hace. Pues van a trabajar de forma, van a operar de forma muy creativa, como se ha hecho en otros casos. Ana, ¿y por qué el gobierno busca consolidar este modelo de supuesta alianza entre sector público a través del Ministerio del Interior y las ONGs? Pero además, ¿cómo venía funcionando esto en la práctica? Bueno, el control absoluto, especialmente sobre los fondos, ya no solo sobre el discurso o sobre lo que hacen, pero especialmente sobre los fondos. Y claramente lo planteó ayer el diputado Carlos Emilio López, que conoce muy de cerca el funcionamiento de las asociaciones civiles, porque él mismo viene de asociaciones civiles. Y a la hora de justificar la aprobación de las reformas del día de ayer, planteó muy claramente que buscan controlar la ejecución de los fondos, que buscan limitar cualquier autonomía y sobre todo que buscan que todo se enmarque dentro del quehacer y la voluntad del Ejecutivo, o básicamente de la Presidencia y la Vicepresidencia. Silvio, ¿cuál debería ser en un país democrático con garantías la relación entre un gobierno y las ONGs? ¿Y qué consecuencias trae esta pérdida completa de la autonomía de las ONGs en Nicaragua? La sociedad civil es el campo de la acción colectiva. Y con ese proyecto, con ese disparate del gobierno, de proyecto, de alianza, proyecto, no sé cómo se llama, lo que quiere es anular el campo de la acción colectiva. Así como también, como dijo Ana, el campo de la autonomía, pero sobre todo, el campo del contrapoder, que es el campo también que se hace desde la sociedad civil. Es decir, el contrapeso al desempeño de los poderes públicos, en la fiscalización, en el control, en la denuncia, etc. ¿Cuál debería ser la relación normal dentro de un régimen más democrático? Bueno, en primer lugar, la separación de las dos esferas. Solo bajo la dictadura desaparece la sociedad civil como esfera autónoma. Entonces, lo primero que debe ser una sociedad civil, si querés, como la conocimos desde 1990 hasta 2007. O sea, una sociedad civil que se multiplique, que encuentre nuevas áreas de desempeño, o sea, que sea más densa, que sea más fuerte, y que encuentre espacios de diálogo con los poderes públicos, en el sentido que en ciertos ámbitos la sociedad civil complementa la acción de los gobiernos, tanto a nivel central como a nivel local. Entonces, esos campos de la autonomía, del ejercicio de los derechos y de las libertades como un derecho propio, debería ser una esfera, deberían ser los principios rectores de la relación entre el Estado y la sociedad civil. ¿Qué impacto tiene la eliminación de las exoneraciones y beneficios fiscales para las ONGs, las exenciones a las iglesias? Se eliminó, además, un artículo de la Ley de Concertación Tributaria que eximía del IR a iglesias. ¿Cuál es el alcance de esta eliminación de exoneraciones y beneficios? Como bien señalaba Silvio, el primer efecto es de encarecimiento, puesto que para aquellas pocas organizaciones que tenían acceso a la exoneración de impuestos, estos quedan totalmente eliminados. En mi experiencia personal, para las organizaciones comunes y corrientes, no religiosas, las exoneraciones eran bastante limitadas y se restringían especialmente al impuesto de bienes inmuebles. Es decir, que las organizaciones no debían pagar el impuesto anual de bienes inmuebles a las alcaldías, pero la inmensa mayoría pagábamos todos los impuestos que había que pagar. Pagábamos el IVA, pagábamos el impuesto sobre la renta y otros. Esto, digamos que para aquellas organizaciones que estaban beneficiadas por estas exoneraciones, es un golpe fuerte. Y esto quisiera conectarlo con una recomendación que ha hecho el Fondo Monetario Internacional y que el gobierno no ha cumplido, que la supuesta reducción de las exoneraciones para la balanza fiscal. El Fondo Monetario, lo que estaban señalando, no eran las exoneraciones a las asociaciones civiles, sino otro tipo de exoneración mucho más arbitrario y antojadizo que hace el gobierno y que probablemente se mantendrá porque tiene que ver con favores políticos. En el Memorándum de Evaluación de la Misión del artículo cuarto a inicios de este año, el FMI aplaudió la mayor regulación a las asociaciones civiles, aunque esto significara la eliminación de muchísimas. Y en buena medida, de manera informal han estado señalando que estas eliminaciones las hacen siguiendo las orientaciones del Fondo Monetario, aunque realmente no sea cierto, sino que lo que busquen más es, como bien señalaba Silvio, el control político de la ciudadanía por la vía de cualquier forma de organización o de colaboración horizontal que se da en la sociedad civil. Silvio, y entonces, ahora que quedan eliminadas estos beneficios fiscales, estas exoneraciones, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con los aportes del sector privado a través de la ONG como parte de su responsabilidad social empresarial? ¿O qué va a pasar, por ejemplo, con la plata de la cooperación internacional que se canaliza a través de la ONG? Van a tener tanto las empresas privadas que tienen sus proyectos a través de la RSD como la cooperación al desarrollo, se lo van a tener que plantear o se someten o se van. ¿Van a aceptar este formato que les ofrece el gobierno? Por lo que he hablado con algunas aquí en España se lo están planteando si siguen o se van. Porque posibilidad de trabajar hay muchas y sobre todo en Centroamérica. Una posibilidad es que se vayan, que no acepten ese formato de tutelaje que les plantea el Estado. La empresa privada también se lo tendrá que plantear si pasa por el aro o no. Yo quería decir algo más. todo esto se está haciendo Cindy en la víspera de la presentación del examen periódico universal ante el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra la próxima semana. La próxima semana. O sea, este es un revés al régimen internacional de los derechos humanos. O sea, las recomendaciones sobre libertad de asociación, el gobierno las ha usado de papel higiénico, las ha ignorado olímpicamente. ¿Con qué cara va a ir la dictadura a Ginebra la próxima semana? ¿Con qué cara? Con la cara de el cinismo, si es que va.